Bienvenidos a Grigento. Solo Sicilia es capaz de interpretarse a sí misma, de relatar su propia historia y leyendas que comienzan en Arguillento, en la época antigua, como la más bella de las ciudades habitadas por los mortales. ¿Planeas visitar Arguillento durante tu viaje a Sicilia? Gran elección. Hay muchos lugares hermosos para visitar en la región. Para ayudarte a planear tu estadía, hemos preparado esta guía completa de todo lo que debes saber antes de irte de viaje. En el Valle de los Templos, las civilizaciones griega y romana han alcanzado su máximo esplendor. Amigos, ya estamos aquí en la entrada. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que para venir tenéis que tener claro dónde coger el bus, porque el bus es súper barato, pero los taxis se pasan 10 pueblos. Sí, sí. Y sobre todo los domingos, que está todo cerrado, se aprovechan y hemos conocido dos chicas que también estaban esperando el autobús. Le querían cobrar 70 euros. Por un camino de dos kilómetros. Es ridículo los precios que ponen los taxistas aquí. El Valle de los Templos es uno de los sitios arqueológicos más importantes y el más grande del mundo. Con 1.300 hectáreas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Quien llega a Arguillento por primera vez, permanece para siempre cautivo. Por la magia del Valle de los Templos, registro histórico de la Antigua Grecia, los imponentes templos dóricos, las ágoras, las necrópolis paganas y las cristianas, y las redes de acueductos subterráneos. Cuenta con una larga historia que comenzó en el siglo V a.C., con la fundación de la antigua colonia griega, y se convirtió en una de las ciudades más grandes del Mediterráneo. Y ahora hacen del área arqueológica Patrimonio de la Humanidad, incluida en la lista de la Unesco desde 1997. Estamos en el Templo de Zeus. Y va a ser el templo grecorromano más grande del mundo. Nunca llegó a ser terminado por la invasión de los Cártagos en el año 406 a.C. De todos los templos que se encuentran en el Valle de los Templos, este, el Templo de la Concordia, es el único que permanece casi totalmente en pie. Como curiosidad, mirad, ¿ves estas luces? Son las que iluminan todos los templos aquí en el valle. Sirven para visitarla por la noche, que es una visita diferente que hacen. Y podéis ver todos los templos y todas las estatuas iluminadas. Y es una visita muy original. Creo que está hasta las 11 de la noche abierto. Y yo creo que si tenéis tiempo, vale la pena quedaros por la noche y verlo así. Estamos en el Templo de los Hijos de Zeus. Es el más fotografiado del valle. Y de alguna manera se ha convertido en un símbolo de este valle. Madre mía, chicos. Años, siglos tiene este lugar. Sí, es espectacular. La de gente que habrá pasado por aquí. De acontecimientos históricos que han ocurrido en este lugar. Es perfecto, genial. Visita obligada, ¿eh? También. Sí, sí. Y aparte la extensión es muy grande. Tiene 1.300 hectáreas. Y siguen excavando más. Es una pasada. Y está todo bastante bien indicado. Van poniendo flechas cada tanto. Donde están los demás templos. Si no, aquí os perdéis. También Google Maps funciona bastante bien. Me ha sorprendido. Incluso pone por donde ir para cada templo. Está muy bien. Estoy justo delante del Templo de Hércules. Como su nombre lo indica, fue creado en honor a Hércules, el dios de la mitología griega. Antiguamente tenía 38 columnas. Pero hoy en día solo permanecen en pie estas 8 columnas que tengo justo detrás mía. Es un templo increíble. Es magnífico. Aparte, la grandiosidad que tiene, que puedes contemplar, es brutal. Y es el templo más antiguo del Valle de los Templos. Mirad, chicos. El templo de Seúl llegaría desde ahí hasta ahí. Si se llegara a construir, sería más de 100 metros de largo. Es increíble. Y mirad las estatuas. Imaginaos lo grandes que serían. El paso del tiempo, las guerras y los temblores hicieron que la antigua magnificencia desaparecieran. Y las figuras de Télamo, el héroe que acompañó a Hércules, yace hoy en el suelo, junto a trozos de piedras talladas, pero derruidas, mientras a su alrededor solo se conserva una predigiosa naturaleza. Y aquí detrás, chicos, mirad las grúas que usaban para construir los templos. Ya en aquella época tenían las ideas. Y aquí, chicos, mirad, con estos templos increíbles, es donde estaba la ciudad antigua, la original, la de Agriguento. Y aquí atrás, es donde está la nueva. Mirad. Vaya cambio, ¿eh? Y esta, claro, la han construido en los tiempos modernos. Y la de los templos increíbles, es la antigua. Considerado como el templo dórico mejor conservado del mundo, la razón por la que se ve con tanto esplendor, es porque en el siglo VI después de Cristo, fue convertido en templo cristiano. Algo curioso es que también tienes la facilidad, hay un trencito turístico que te puede llevar de un sitio a otro, el precio que tienes de 3 euros. Nosotros hemos decidido ir andando, porque, claro, nos encanta comer y en Italia se come tan bien. Hay que comer las calorías. Los cannolis de esta mañana, si no... Están buenísimos. No, pero yo creo que más que nada para la gente que tiene dificultades para andar, y eso, y apenas hemos visto a nadie cogerlo tampoco. Sí, bueno, o las familias tienen niños pequeños, quizás, también. Hoy hace mucha calor. Se agradece también que haya un transporte diferente, ¿no? Pero... Bueno, es algo que te da la facilidad. Si quieres, ahí lo tienes y te ayuda bastante, claro. Eso sí, como todo, siempre pagando. Hombre. Y otra cosa curiosa también, que no solo aquí, sino en muchos sitios que hemos visto, compras la entrada y después te hacen el control de la temperatura. O sea, que si tienes fiebre por lo que sea, no entras y encima has pagado la entrada. Eso deberían hacerlo antes, digo yo, pero bueno. Como en los restaurantes. En los restaurantes, sí, antes de entrar, te toman la temperatura, tus datos, todo. Y luego de comprobar todo eso, te dan mesa. Claro. Tres imprescindibles en tu viaje a Grigento son sombrero, gafas y una buena botella de agua. Agua del Valle de los Templos. Traed una botellita también, o dos, a ser posible, y en todo el camino tenéis fuentes como esta. Va un poco lento, ¿eh? Pero oye, se agradece, ¿eh? Hace tanto calor que, madre mía, felicidad pura ver estas fuentes por aquí. Además de la belleza del valle, Grigento en su centro histórico conserva huellas de su glorioso pasado y contiene una gran cantidad de obras maestras que es difícil separarlo del valle de los templos. Iglesias extraordinariamente hermosas, plazas, edificios antiguos, patios, calles estrechas y empinadas. Esta ciudad sorprende por la gran cantidad de marcas de las culturas que pasaron por aquí. Aquí estamos en el hotel de Grigento. Está bastante chulo. Tenemos una terracita. Luego para comer, como no tenemos mucha hambre tampoco. Hola chicos, hemos llegado tarde, así que hemos ido a un sitio donde compras comida y va a peso. Todo esto ha salido 13 euros con 30. Es una muy buena opción si queréis gastar poquito y sobre todo si queréis entraros solamente en los templos. Grigento es todo esto y mucho más. Posee un mar azul claro a lo largo de kilómetros y kilómetros de arena blanca y acantilados de oro. Todo esto combinados con tratorías y restaurantes típicos, con aromas y sabores intensos de la cocina mediterránea. ¿Qué hace de este un lugar de rara belleza? Y tiene una atmósfera mágica, regalando al viajero unas vacaciones emocionantes.